Si tienen una Biblia quiero invitarles a que vayan al Evangelio de Juan capítulo número 11 Evangelio de Juan capítulo número 11 es uno de los pasajes conocidos, historias bastante conocidas de la palabra de Dios Pero cuando pienso, cuando pienso en la experiencia de un domingo como este, cuando pienso en la resurrección Quiero que por favor vean especialmente en la pantalla y otra vez esta es la portada de sus boletines o de sus volantes también A propósito imprimimos esto porque lo que ustedes están viendo aquí enfrente, lo que tienen en la pantalla es un símbolo Es un símbolo de algo que hace dos mil años representaba vergüenza, muerte, sufrimiento Si tú eras un judío en este tiempo acuérdense que los romanos no inventaron la crucifixión o la tortura o la muerte A través de una crucifixión pero los romanos se les conoce como los que la perfeccionaron Esta cultura de Roma, esta potencia mundial hicieron cosas nunca antes vistas en la historia Entonces como es que encontramos nosotros hoy en día un símbolo que hace dos mil años una vez más Representaba muerte, traición, representaba la opresión, representaba el dolor Porque fueron miles de judíos los que fueron crucificados en este tiempo Y cómo conectamos eso con nosotros dos mil años después con la esperanza Con el concepto hermoso de que simboliza perdón de pecado, simboliza restauración de una relación con Dios Simboliza en un momento dado vida después de la vida Cómo conectar esas dos cosas que parecen contradictorias, que parecen no coexistir Yo no sé si ustedes vengan de una semana así pero muchas veces como seres humanos, como cristianos, como familias, como iglesia Pasamos por experiencias que no las podemos conectar Que teóricamente o doctrinalmente sabemos que es así pero en la realidad es difícil creerlo Inclusive cuando pienso en las tragedias o en la tragedia que hace una semana y media en Bruselas En Bélgica, la tragedia de la cual para mí aparte de las pérdidas que es una cosa trágica Las pérdidas de estas vidas, los heridos y en fin, estas ciudades, estas comunidades como la de nosotros, como país Nunca vuelven a ser las mismas después de eventos como esos Para mí parte de la tragedia es que si se ponen a pensar y analizan la trayectoria de esas cosas ¿Se han dado cuenta que nos hemos ido acostumbrando a estas tragedias? Si se dan cuenta cada vez nos sorprenden un poquito menos Especialmente nosotros que vivimos aquí en la frontera Y que radicamos ya sea aquí o del otro lado, cualquiera de los dos Tristemente, tristemente el crimen organizado Con todo lo que es, con todo lo que es, con todo lo devastador que es Si somos honestos gradualmente nos hemos ido acostumbrando a él ¿Me explico? Y eso es trágico ¿verdad? porque eso no debe de suceder Si en la cuestión de la resurrección hay un elemento de sorpresa Que ahorita para mí la sorpresa es que nos hemos acostumbrado En lugar de que nos sorprenda a las tragedias nos acostumbramos Pero en el tiempo de Jesús cuando Cristo empieza o enfatiza El anunciamiento de su muerte y resurrección Los discípulos cada vez que escuchaban eso Que hasta cierta manera los entiendo porque se sorprendían Si ustedes notan y si estuvieron aquí en enero En enero hablamos del capítulo 16 de Mateo por cinco semanas Porque en la entrevista de Jesús con los discípulos caminando Y viniendo desde Galilea y ellos en el proceso donde literalmente Viene Jesús a ser crucificado Jesús hace la pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Juan Bautista, algunos de los profetas y dice ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En fin, la conversación y el punto es este Que en esta conversación donde se va, se va la conversación Y se va, y se va, se va haciendo más íntima Y un momento en el cual Cristo anuncia su muerte otra vez Y Pedro dice no permitiré que suceda ¿Y qué es lo que dice Cristo? Aléjate de mí Satanás ¿Por qué? Porque sabemos por libros como Job, libros como Daniel y otros Que el anunciamiento de la muerte de Jesús no era nuevo Es que simplemente los discípulos están sorprendidos Porque en el concepto de ellos, ellos tenían una idea preconcebida De lo que debe ser un Mesías Y lo último que ellos necesitaban Era un Mesías más crucificado o muerto ¿No es cierto? Esa es la realidad de ellos Inclusive, inclusive esta mañana lo que voy a tratar De llevarles a pensar por un momento Es exactamente lo que, lo que no debe de sorprendernos Porque aquí es donde quiero que pensamos por un momento Si los discípulos fueron sorprendidos Con la muerte y la crucifixión Crucifixión, muerte y resurrección de Jesús Es obvio que nosotros hoy en día Seguimos siendo sorprendidos con ello ¿Cómo sé ello? Lo sé por lo siguiente El diálogo que estamos por ver entre Marta La hermana de Lázaro Que es el difunto Es un funeral Marta, la hermana de Lázaro Y Jesús Es un concepto de sorpresa Aún cuando aparentemente por lo que nos narra la Biblia Esta familia de Lázaro con Marta, con María Eran personas de una relación íntima con Jesús Y se lo voy a demostrar ahorita La intimidad Entonces, a lo mejor para nosotros muchas veces El estar en un lugar como este Y aquellos que tenemos tiempo de tener una relación con Cristo Constantemente somos sorprendidos Ahora, para mí la evidencia más grande De cómo somos sorprendidos hoy en día Tiene que ver específicamente con el concepto Con el entendimiento de que Convenencialmente hemos separado Lo que sucede en la cruz Con lo que sucede antes de la cruz En otras palabras Para nosotros entender la resurrección Y no ser sorprendidos Y no estar confundidos O no estar atemorizados No tener la conversación que está teniendo Marta con Jesús Tenemos que entender que la resurrección Es el producto de lo que sucede en la cruz Y lo que sucede antes de la cruz Si estuvieron aquí la semana pasada La semana pasada introduje ese tema Hablando de una palabra que en inglés Que hasta la fecha, para vergüenza mía No sé cómo traducirla Pero sé lo que significa Voy a decir en español La palabra en inglés Es la palabra imputation Que su implicación es cuando Algo es puesto sobre alguien Cuando alguien paga el precio O la cuenta de alguien más Entonces esta implicación De este ejercicio De esta experiencia Es lo que en la cruz sucedió Hace dos mil años Que de acuerdo a la esencia Al carácter de Dios Todo aquel que pecare Dice la palabra de Dios Morirá Entonces no hay vuelta de hoja En esto Si el hombre por naturaleza Requiere o necesita A un Dios justo Si lo que pasó Lo que pasó en Bélgica Esta semana antepasada Es injusto ¿Estarían de acuerdo conmigo? Es injusto No debió de haber pasado Lo que está pasando O ha pasado con el crimen Organizado Es injusto No debió de haber pasado La esperanza del cristiano No es que estamos Exentos de injusticias La esperanza del cristiano Es de que tenemos un Dios Que eventualmente Hará que cosa Justicia Entonces como seres humanos Cristianos o no cristianos Fuimos diseñados para Que haya justicia Inclusive no necesitas ser cristiano O no necesitas creer en Dios Para saber cuando algo Es injusto e injusto Lo sabemos de antemano Entonces el punto es este Si nosotros fuimos diseñados Para ello La justicia de Dios Requiere que todo aquel Que peque Tiene que morir No hay manera De escapar ello Por eso es que hace Dos mil años Esta palabra Imputation Esta palabra Donde nuestro pecado Fue puesto ¿En dónde? En la persona de Cristo En una cruz Y Él cargó Con el peso del mundo Transgresiones Rebeliones Pecado Todo lo que sabemos Toda la vergüenza Todas las cosas Que son malas Cristo las absorbe Y al absorberlas Escuchen esto Aquel que no conoció pecado Y experimenta el pecado A raíz de ello Por la justicia de Dios Tuvo que haber muerto Inclusive escuchen Lo que te voy a decir Porque muchos Batallan con esto Si Cristo no murió Tenemos un problema Muy serio Porque Cristo no puede Ser nuestro salvador Si Cristo no murió Si Cristo nada más Se desvaneció Si Cristo simplemente Inclusive aquí es donde Quiero que piensen En esto Porque observen la conversación Si cuando hablo Acerca de lo que está pasando Por ejemplo En Bélgica Lo que pasó En París Algunos meses Lo que pasó En San Bernardino En California Todos ataques terroristas Toda esta cuestión Que estamos viendo Si en cuestión Del terrorismo Lo que no nos permite El terrorismo Y nuestros presidentes Nuestros líderes Gobernamentales Tratan de hacer Es dar respuestas Que en inglés Se llama Political correctness Respuestas que nada más No son ni un lado Ni otro Que quiero decir con ello Escuchen Escuchen Lo que quiero decir En la cuestión Del terrorismo No podemos evitar Afirmar Que específicamente En la cuestión De este movimiento Llamado ISIS Del movimiento islámico No es una guerra política Es una guerra teológica ¿Qué significa ello? Que esta gente actúa Actúa Lo que ellos hacen Lo que vimos en Bruselas Lo que vemos en París Lo que vemos Y lo hemos visto Y lo seguiremos viendo Está basado En el concepto Que ellos tienen ¿De quién? De lo que ellos piensan Que es Dios Entonces Aquí está el problema Y por eso Por eso especialmente En un mes En un año En el cual estamos A ocho o nueve meses De la candidatura De Estados Unidos Del presidente De Estados Unidos No podemos seguir Apapachando O aceptando Respuestas Que no son blanco O negro Que están como En color así Como grisecito Y en medio ¿Por qué? Porque nuestros líderes Políticos Que les caracteriza Una mente secular Una mente Que no abraza Los principios Del evangelio O inclusive Tratan de abstenerse De la cuestión De la religión No saben Cómo responder O cómo contrarrestar Esos ataques Entonces Pensar en la resurrección Pensar en vida Después de la vida Es un tema Que no podemos dar Respuestas Que simplemente Sean correctas Que simplemente Sean aceptables En la cultura En otras palabras O lo crees O no lo crees Eso es todo Esta mañana O crees que hay vida Después de esta vida O literalmente Piensas que a lo mejor Nada más Lo que sucede Es que cuando mueres Es puesto en un agujero Que son ¿Qué? Algunos metros Bajo tierra Y lo que es polvo Se deshace otra vez En polvo Y ahí se acabó La fiesta Si, esa conversación Es inevitable Tenemos que Tenemos que declarar Que es lo que creemos En todo ello Y otra vez Entendiendo el mensaje bíblico La Biblia presenta Tres experiencias Con respecto A vida después de la vida Aquí rapidito Nada más esto La primera de ellas Es lo que La Biblia describe Y la palabra es Traducción O traducir Es lo que implica La Biblia Y eso es lo que le pasa A alguien como A Enoch Alguien como ¿Alguien recuerda A quien más le pasó Lo mismo a eso? Que pasaron A la otra vida Sin haber muerto ¿Quién más? Carros de fuego Elías Elías y Enoch Son los ejemplos bíblicos De que estos dos Fueron trasladados Traducidos De esta vida A la que sigue Sin haber conocido La muerte Es la primera experiencia Primera narrativa Segunda narrativa Es lo que se le llama La resucitación La resucitación Es aquel Que muere Escuchen esto Y regresa De la muerte Pero regresa Y eventualmente Su vida concluye Otra vez ¿Qué implica ello? Que regresa Con el mismo cuerpo Es el caso Del personaje Que estamos hablando Esta mañana En el capítulo 11 De Juan Su nombre es Lázaro Lázaro muere Y si ustedes observan Va a ser por cuatro días Que está muerto Entonces no es que nada más Parecía que estaba muerto Dio la impresión Que estaba muerto El doctor se equivocó Y lo declaró muerto No estaba muerto Y después de cuatro días Resucita El problema es que Este es uno de sus cuates Que tienen dos funerales Es interesante Porque inclusive Cuando él empieza A seguir a Jesús Y empieza a caminar con Jesús Después de resucitar La Biblia dice Que los fariseos Y los líderes Querían matarle A Lázaro Y yo me puedo imaginar Lázaro diciendo Been there, done that Que miedo Que temor le puedo tener A la muerte Si ya pasé por ahí ¿Me explico? Es lo que puedo haber dicho Lázaro Ya pasé por eso Entonces una vez más Traducción Elías, Enoch Resucitación La tercera es la resurrección Que es lo que hablamos Acerca de la persona De Cristo En esta conversación De la resurrección Encontramos dos elementos Encontramos dos elementos En la cual nuestro pecado Es puesto en la cruz Nuestro pecado es puesto en Jesús Absorbe este pecado Absorbe esto Que produce muerte Y es puesto en un sepulcro Pero eso es lo que pasa En la cruz La otra experiencia Es lo que pasa Antes de la cruz La vida de Jesús Antes de la cruz Es lo que llamamos La justicia de Dios Dios nos trajo Nos presentó a su Hijo Y caminó por 33 años En este mundo Y todo lo que Él hizo Escuchen esto Todo lo que Él hizo Cómo Él convivió Cómo Él reaccionó Cómo Él habló Cómo Él pensó Cómo Él sintió Cómo Él sufrió Cómo Él padeció Cómo Él restauró Todo lo que Él hizo Escuchen esto Todo lo que Cristo hizo En la tierra Lo hizo Para que el día Que nosotros Abracemos Y creamos Que Cristo Es nuestro Salvador Pongamos nuestro pecado En Él Y Él ponga Toda su trayectoria En nosotros Así es que Cuando pensamos En esta experiencia El error Que Marta Lo que estamos por leer Ha hecho Ha hecho o está haciendo Es que Marta Hasta cierta manera Solamente está abrazando Una de las experiencias No las dos Y mi temor Es que muchos de nosotros Estamos en este lugar Hemos puesto Nuestra confianza en Cristo Hemos creído Que Cristo puede Perdonar nuestros pecados Y ponemos nuestro pecado En Él Cristo ha muerto Por nuestro pecado Cristo en poder Ha resucitado De entre los muertos Ha perdonado Su pecado Pero batallamos Para que ahora Su justicia Todo lo que vivió Antes de la cruz Se ha depositado En nosotros ¿Qué significa ello? Bueno Esto es lo que significa Versículo 21 Del capítulo 11 Dice Señor Le dice Marta A Jesús Tiene cuatro días De muerto el hermano Y le dice Si hubieras estado aquí ¿Qué hubiera pasado? En otras palabras Aquí está el punto En otras palabras Lo que está haciendo Esta hermana De Lázaro La cual La podemos entender Porque si ustedes Han pasado por la muerte De un ser querido Si ustedes saben Lo que es el desprenderse De un ser amado La reacción La reacción De esta mujer Es un recordatorio De que aun cuando La Biblia lo describe Como una familia Muy allegada a Jesús Una familia que tenía Intimidad con Jesús Escuchen Escuchen la manera En que está hablando Si esta manera En la cual Hasta ahí está diciendo Gramaticalmente Lo que está diciendo Marta es esto Si tú Hubieras estado aquí Y no estuviste Se le está restregando En la cara Y no estuviste Mi hermano No habría muerto Pero está muerto Si viene el énfasis De lo que está diciendo Y lo que encontramos Es que encontramos Una conversación Íntima Escuchen esto El que tú pongas Tu vida O pongas Tu pasado Tus pecados En la persona De Cristo Y deposites Toda tu vergüenza Todo tu pasado Todo aquello Que necesita ser perdonado Y el hecho De que él ponga Su justicia en ti No implica Que vas a estar Exento De sufrimiento Y menciono esto Porque ella Lo que va a hacer Es que ella Solamente va a usar Una sola O un solo intercambio Eso se le llama Intercambio Lo que estoy hablando De imputation El dar Y el recibir Solo un intercambio De tal manera Que ella Lo que Lo que ella está haciendo Es que está pensando En una esperanza Del futuro Pero a expensas De un presente Sin esperanza Es lo que tienen En frente de ustedes En otras palabras Está hablando Diciendo Si tú hubieras estado aquí Si tú hubieras estado aquí A tiempo Si tú hubieras llegado A tiempo Si mi hermano No hubiera muerto En otras palabras Tú tienes la habilidad Le está diciendo Jesús Tú tienes la habilidad De haber evitado La muerte de mi hermano Pero Como mi caso es Mi caso es Un caso especial Por eso es que No puedo confiar En ti ahorita ¿Cuántas veces Nos ha pasado eso? Que literalmente Creemos Que Dios tiene La habilidad De hacer algo Y pensamos en el futuro Pero no en el presente Inclusive Y esto lo tengo que decir Uno de los ejemplos Claros de esto Que estoy diciendo De esta cuestión De tener un futuro De esperanza Pero un presente Sin esperanza Yo lo veo Completamente ilustrado ¿Saben en qué? En nuestro diezmo En nuestro diezmo Con el trato del diezmo Que es la décima parte De nuestro ingreso Escuchen lo que estoy diciendo La mayor parte De nosotros Como cristianos No tenemos problema En confiar Una eternidad La cual nunca hemos visto No hemos conocido A nadie que regrese Del cielo a la tierra Nunca hemos conocido A alguien así ¿Ok? Físicamente Si Pero no tenemos problema En confiar En la eternidad Pero batallamos Para confiar En nuestras finanzas A Dios ¿Se han dado cuenta De ello? ¿Qué significa ello? Escuchen lo que voy a decir El punto de esto Confiar nuestras finanzas A Dios No es dar el diezmo Si El diezmo No lo damos El diezmo Lo traemos ¿Por qué? Porque no podemos Dar lo que no nos Pertenece ¿Ja? Cuando digo Confiar nuestras finanzas En Dios Es tomar el 90% Que nos corresponde Administrar Y literalmente Honrar Expander Glorificar La fama de Cristo Con el 90% Esa es lo que estoy Hablando de confiar Es entender Que con 90% De mi ingreso Yo puedo ser Sostenido Por el Dios Que es dueño De todo Y muchos nos decimos No, no Confío en Él He entregado mi vida Yo sé que cuando yo muera Voy a ir a donde A un lugar que nunca he visto Pero por fe yo creo en Dios Por fe yo creo que Dios Va a sanarme Por eso decimos Fe, fe, fe Pero algo tan tangible Y tan frágil Como es el dinero No podemos confiar en Él Es irónico ¿No es cierto? Es lo que está haciendo Esta, esta mujer Con Cristo Dice el versículo 22 Pero yo sé Yo sé Que aún ahora Dios Escuchen, escuchen Lo que está diciendo ella Pero yo sé Que aún ahora Dios ¿Qué va a hacer? Él te va a dar Todo lo que le Sí, aquí es donde empieza Cuando, la contradicción Porque cuando tú Nada más abrazas Convenencieramente El entregar a Cristo Tu pecado Pero descartamos O ignoramos Su justicia En nosotros Una vez más Porque acuérdense La resurrección Es el producto De esta experiencia Doble, dual Entregamos nuestro pecado A Él Él entrega Toda su vida Por 33 años y medio La pone en nosotros ¿Qué significa ello? Que por 31 semanas Yo les expliqué El año pasado A través del libro de Romanos Que el cristiano Peca porque quiere El no cristiano Peca porque tiene que pecar Cuando Cristo pone su justicia En mí Eso implica que el pecado No tiene Escuchen esto El pecado no tiene En mí autoridad legal Cuando digo que el cristiano Peca porque quiere Es porque el cristiano Cuando puso su pecado Cuando puso su pasado En la persona de Cristo Y Cristo lo absorbió La justicia de Dios Lo consumió a Cristo Y literalmente Lo puso en un sepulcro Y murió Pero venció la muerte Eso implica que ahora El pecado Pierde toda legalidad En mí Ahora no tengo que pecar Ahora peco Porque quiero Entonces decimos esto Dijimos eso hace Algunos meses Dijimos que La legalidad se perdió El pecado no tiene Autoridad legal en mí Delante de Dios He sido libre del pecado Eso no implica Que no sienta La influencia del pecado Si ven la diferencia Legalidad Influencia Y eso explica Que tengo días buenos Días malos A veces anda bien la cosa A veces caigo A veces creo A veces dudo Es parte de la vida No es cierto Porque el pecado Y su influencia Aunque no tiene derecho Legal sobre mí Su influencia existe en mí La Biblia enseña Que cuando él regrese Por segunda vez El pecado Completamente ¿Qué? Desaparecerá Entonces Perdió su poder legal Continúa su influencia En mí Pero un día Perderá Su presencia En mí Y seré glorificado Como él Basado en ello Observen como esta mujer Batalla Y se contradice Porque dice ella Ahora Dios te dará Todo lo que pidas Si ustedes leen Más adelante Que no lo vamos a hacer Cuando finalmente Cristo Porque les voy a echar A perder la película Lázaro va a resucitar Y Cristo dice Eventualmente Muevan la piedra ¿Qué dice Marta? No la muevas Porque ¿Cuántos días Tiene enterrado? ¿Y qué onda Con este Que tiene cuatro días Enterrado? Porque era hombre Y no usaba desodorante Eso nos hace hombres No usar desodorante Entonces ya olía Entonces Mi punto es este Mi punto es que Ella acaba de decir Que todo lo que Todo lo que pidas Dios te lo va a dar Y cuando ella pide Que Lázaro Resucite Lo duda ¿Les ha pasado eso? Que Dios nos sorprende De repente Si ese es el producto Una vez más De que cuando Solo aplicamos Un intercambio Pecado sobre Cristo Pero no justicia De Cristo sobre mí Es cuando tenemos Ese elemento de sorpresa Si la Biblia termina Diciendo eso Tu hermano Escuchen a Jesús Tu hermano ¿Qué va a hacer con él? ¿Qué va a pasar con él? Resucitará Tu hermano Si y ella Responde Con esa frase Con ese Con esa perspectiva De Dios Que era característica Si los judíos Sabían de la vida Después de la vida Job lo menciona Otra vez Daniel lo menciona Varios profetas Mencionan esto Y dice Yo sé Que resucitará Está hablando Marta En la resurrección En el día En dos palabras Esto es lo que Está haciendo ella Lo que está haciendo Está Está Entendiendo Que la conversación No es un intercambio Singular Es doble ¿Qué implica ello? Implica Que el fin del tiempo Ella está Siendo un lenguaje Escatológico Que es del fin del tiempo Está diciendo Va a resucitar ¿Cuándo? En la resurrección Eso Los judíos Sabían que iba a haber Una resurrección Pero Cristo No está diciendo eso Cristo está implicando En el tiempo Que tiene límites En ese tiempo Que tiene límites Tu hermano Va a resucitar Porque una vez más Porque Cristo Está diciendo Si yo tengo La habilidad De que si tú Pones tu pecado En mí Yo garantizo Que tú Solamente un día Vas a dormir No vas a morir ¿Sí me explico? ¿Todos conmigo? ¿Están diciendo Lo que estoy diciendo? El cristiano Escuchen esto Si tú pones tu pecado Si tú pones Si tú pides perdón Y tú eres reconciliado Con Dios Y tu pecado Es puesto en Cristo Y Cristo lo absorbe Y Cristo es puesto Literalmente En un estado De condenación Es interesante Es interesante Que la mañana Que Cristo Resucitó Las mujeres Fueron temprano A la tumba ¿A qué? ¿Qué iban a hacer? ¿Alguien sabe Que llevaban Sus manos Las mujeres? Los perfumes Los ungüentos ¿Para qué? Porque literalmente Escuchen esto Literalmente El cuerpo de Cristo Estaba en descomposición Si saben eso ¿Verdad? Porque si Cristo murió Tuvo que Necesitaba ser ungido ¿Cuál fue la sorpresa De las mujeres? ¡Ja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el cuerpo? El cuerpo fue Traído a una experiencia De resurrección Eso es lo que Cristo Está Eso es lo que Marta está implicando Que un día Un día sucederá En el día De la resurrección Y eso es garantizado Si tú pones Tu pecado en Cristo Lo que Cristo Está implicando ahora Es que Si tú pones Mi justicia En ti Si tú pones Mi perfección Mi santidad Mis 33 años En este mundo En ti Si mi perspectiva En inglés decimos La palabra World view Si tomas decisiones Como las que yo tomé Hace dos mil años Cuando yo lidié Con mi mamá Con mis hermanos Con el gobierno Con los líderes religiosos Como yo lidié Con mi padre Se les decía Si tú haces lo mismo Resucitarás Y estamos hablando Del tiempo Ahora De tal manera Que Cristo Termina diciendo Algo extremadamente Hermoso ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo para concluir La conversación Simplemente dice esto Yo sé que estás En dolor Yo sé que estás En pena Yo sé que esto Nunca sucedió Anteriormente Pero entendamos Algo Cuando experimentas El doble intercambio No nada más De que me des Tu pecado No nada más De que uses Primera de Juan Capítulo 1 Versículo 9 En inglés usamos La palabra Loophole ¿Saben que es Un loophole? ¿Saben que es Un loop? En las ciudades La carretera Que va vuelta y vuelta ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Sí? Nosotros como cristianos Cuando solamente Ponemos nuestro pecado En él Y no su justicia En nosotros Cuando simplemente Decimos perdóname Agarramos Primera de Juan ¿Saben lo que dice Primera de Juan Capítulo 1 Versículo 9? Que si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar ¿Qué implica ello? Que literalmente Hemos caído En esta arrogancia De decir No importa lo que haga Como quiera que Él me Perdona Porque yo cuando tenía 14 años Yo siento a Cristo Así es que eso es lo que Llamamos una póliza De seguro contra incendio Que no importa Ahorita podemos tener Hijos rebeldes Ahorita podemos tener Podemos ver A hombres y mujeres Tomar decisiones Que son autodestructivas Y en contra Del evangelio De Jesucristo Y justificamos Y decimos que Oh está pasando Por una etapa De rebeldía No, 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 no Escuchen lo que estoy diciendo La garantía Y la certidumbre De la resurrección Es simplemente Que el hombre Deposita su pecado En Cristo Y Cristo deposita ¿Qué cosa? Su justicia En nosotros No hay tal cosa Como simplemente Soy cristiano Pero tomo decisiones Medias Cuestionables No hay tal cosa En la Biblia Como aquel Que literalmente Ha abrazado El perdón De sus pecados Pero sigue apapachando El pecado ¿Si ven la diferencia? Si pudiéramos entender Esta mañana Que Jesús está diciendo Yo soy el que Yo soy la experiencia De que si tú pones Tu vida Si tú pones Tu confianza Tu pecado Todo lo que eres En mí Un día Vas a resucitar Pero también dice Cristo Ahora que has hecho esto También soy ¿Qué cosa? No solamente soy La resurrección Si no soy ¿Qué cosa? En otras palabras Por favor escuchen Porque vamos a concluir Con esto Lo que Cristo está diciendo Es simplemente Esto en la resurrección Toda persona Que quiera experimentar La resurrección De entre los muertos Un día Va a tener que entender Que no le corresponde Después de la tumba No le corresponde A esa persona Antes de la tumba Definir lo que es la vida Cristo dice Yo defino Que es la vida En este mundo Yo defino Dice Cristo Que es el matrimonio Yo defino Que es la creencia De los hijos Yo defino Que son las finanzas Yo defino Que es la iglesia ¿Sí me explico? Porque muchos estamos aquí Y creemos en el perdón Pero todavía queremos Definir la vida Queremos definir Cómo son las cosas Inclusive Escuchen mi argumento Por favor La experiencia De Bruselas De hace una semana Y media Los ataques terroristas No es otra cosa Que simplemente Un grupo de hombres Que ellos Han decidido Definir Quien es Dios El evangelio Es entender Que es Dios Quien me define a mi El evangelio La resurrección Es entender Que Cristo Básicamente dice Lo siguiente Cuando me permites Definirte a ti Cuando has entregado Tu pecado Y yo entrego Mi justicia en ti El que ¿Qué dice la palabra de Dios? El que cree Por favor escúchenme Gramaticalmente Nuestras traducciones Al inglés o al español De la Biblia No hacen justicia Esa palabra creer No es lo que hiciste Simplemente A los 21 años 14 años O lo que puedes hacer Esta mañana Al aceptar a Cristo Esa palabra creer Es un movimiento continuo Del resto De tus días Creímos Seguimos creyendo Creemos Seguimos creyendo El creer en Dios Es un estilo de vida Es entender Que mi salvación No solamente es un evento Que sucedió Cuando yo me bauticé O cuando acepté a Cristo Mi salvación Es como constantemente Permito que Dios A través de Cristo Sus 33 años y medio En la tierra Definen Quien soy Yo El creer en Dios El creer en Dios El creer en Dios El creer en Dios